qué onda bueno aquí se me gusta traemos otro vídeo de destiny pues bueno nada más para recordarles y señores que en dos días las facciones regresan si la próxima semana regresan las facciones en esto que se llama rally o de factions o asambleas de facciones a partir del día 26 de septiembre a las 2 de la mañana tiempo del pacífico que viene siendo la hora del reset o del reinicio semanal si podremos decirlo así y va a durar esta aventura o este para darles la bienvenida hasta octubre 3 a las 2 de la mañana tiempo del pacífico también en este tiempo podremos ofrecernos de voluntarios y declarar nuestra lealtad para apoyar a nuestra facción favorita o la que tenga mejores armas o armadura no sea la que ustedes quieran y pues bueno como ustedes saben y esto podría decir que son spoilers pero quien no sabe que ya la torre otra valió madre y la chingada así que pues bueno hará halal sin albur de la órbita muerta así como gaxmi 2 de la guerra futura y ejecutor ideo que suena muy puteo pero bueno de la nueva monarquía hacen su regreso y pues bueno cada una de las facciones realizará una convocatoria para reclutar guardianes y reunir suministros para su facción regresando a las tierras salvajes y completando actividades en el nombre de tu facción favorita y pues bueno participando en eventos públicos explorando sectores perdidos asaltos a el crisol la incursión lo que es la raid obviamente completando estas actividades nos darán fichas las cuales se pueden canjear por recompensas y pues bueno como incentivo las facciones ofrecerán una poderosa arma la cual pues bueno la facción que gane en este tiempo ofrecerán esta arma a todos pero quien hayan declarado su lealtad la recibirán con un gran descuento si se podría decir así y costará hasta mil de lumen ahora si no declaras tu lealtad esa la puedes comprar pero el precio va a ser de 50 mil de lumen y pues bueno la facción ganadora se supuestamente se dará a conocer el mismo día 3 de octubre a las 10 de la mañana tiempo del pacífico algo un tip es de que antes de que puedan ustedes participar en este evento deberán de terminar la historia y llegar a nivel 20 la historia principal obviamente y sólo se podrá declarar lealtad con cada personaje así que pues bueno muy buena suerte con esto obviamente regresan y pues vamos a ver aquí una de las cosas que nos están ofreciendo y pues bueno vamos a empezar aquí con lark smith 2 de la guerra futura y como podemos ver aquí sólo los set completos de armadura también podemos ver en esta ilustración a los varios tipos de armaduras y armas así como shaders que podemos obtener a medio de esta campaña y obviamente cuando pones lealtad a la guerra futura y la arma poderosa supuestamente que nos van a dar si es la ganadora va a ser este que es un fusil de pulso omblon y pues bueno se ve chingón se ve dos dos parece ser que va a romper madres y pues bueno después seguimos con arajalal de la órbita muerta el lemo de la de la torre y pues también aquí podemos ver a la armadura con shaders completa y pues obviamente también aquí el barrio las varias armaduras para cada clase obviamente las demás y armas y obviamente sus seres y todo esto y la arma poderosa que ellos van a otorgar va a ser este fusil de explorador y pues se me hace chingón por último llegamos con ejecutor ideo de la nueva monarquía también podemos ver aquí toda su set de armas completas de armadura completas con todo y shaders y aquí vemos el resto de su armamento de su armaduras y pues bueno el arma que ellos van a ofrecer va a ser esta pistolita las suros y va a ser pues la arma poderosa que ellos van a ofrecer si son ganadores y pues bueno canales a pesar de que no sabemos los perros de estas armas supuestamente poderosas este obviamente van a resaltar por por encima del resto pero pues bueno muy buena suerte para su pasión favorita que viva la guerra futura y pues bueno de ahí en fuera muy buena suerte con todo eso así que canales pues eso fue todo por momento ya saben su amigo pachuco se despide hasta la próxima este que tengan un bonito lunes un bonito inicio de semana ya saben echenle ganas a todo lo que tengan que hacer y pues bueno siempre con la buena actitud así que su amigo pachuco se despide y nos vemos hasta la próxima noche antes de decirle I see you motherfuckers bye